Hola mis queridos niños y niñas, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. ¿Están preparados para trabajar en nuestra clase grabada? Sí, excelente. Yo soy la tía Jennifer y el día de hoy vamos a trabajar una actividad súper entretenida. ¿Saben de qué se trata? ¡Excelente! Vamos a trabajar el día del arte. Así que para esto vamos a realizar un animalito marino. A continuación los dejo con la tía Nicole. Tortuga con botella de plástico. Necesitaremos una botella, tijeras, un lápiz, pegamento. Comenzaremos cortando la base de la botella de plástico con mucho cuidado y ayuda de un adulto. Luego vamos a marcar la silueta de la tortuga en una superficie como una cartulina o una goma eva. Vamos a comenzar a hacerle sus patitas, manitos y también la cabecita de nuestra linda tortuguita. La vamos a marcar con un plumón o un marcador permanente y vamos a borrar las líneas que hicimos con el lápiz de tarea. Después de esto vamos a proceder a recortar el cuerpecito de nuestra linda tortuga. Vamos a pegar, a dibujar o también podemos pegar dos ojitos locos ya comprados con pegamento y mucho cuidado. Y vamos a proceder a decorar el caparazón de nuestra tortuguita. En este caso vamos a utilizar enmalte de uñas que tengamos en casa del color que nosotros nos guste. También podemos decorar con cualquier elemento que tengamos en casa, ya sea con glitter, brillantinas, escarcha, lentejuelas, etc. Una vez que tengamos decorado nuestro caparazón, vamos a proceder a amarrar con dos liguitas. También puede ser con lana o también podemos pegarlo con nuestra pistola de silicona. Y terminada nuestra linda tortuga. Y bueno niños y niñas, una vez terminada nuestra tortuguita quedará algo así. La tía Nicole eligió el color rosado porque es su color favorito. Y miren, tomé una goma eva de color rosado y le puse algunas flores adentro. Y algunos elementos que cuando muevo mi tortuguita se mueven tan bien. Dibuje los ojitos y se los pegue. Hola niños y niñas, yo realicé mi tortuga con la parte de abajo de una botella. La corté y luego la pinté con témpera café. Le dibujé con plumón, así. Luego las patitas, las manitos y su colita se la hice con goma eva. Le pegué unos ojos locos y así quedó, miren. ¿Y tú? ¿Cómo vas a ser tu animal? Junto con las tías estaremos esperando la fotografía de tu tortuguita. Que esté muy bien, nos vemos el lunes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.